Llegarás mañana Para el fin del mundo O el año nuevo Mañana te mato Mañana te libro Estoy adelante llando Ya no tengo miedo Mañana te digo Que el amor Que el amor sea ahí Y después Y después siete años De exilio Por haberte tanto Tanto mentir Llegarás mañana Para el fin del mundo O el año nuevo Mi esqueleto baila Se ataría de nuevo De su traje de carne Su peinado de fuego Salgo a encontrarte A medio A medio camino Y después Y después siete años De exilio Por haberte tanto Tanto Llegarás mañana El fin del mundo O el año nuevo El puerto se llena De barcos De barcos Y una lluvia Fina De ese mes Caer Salgo a encontrarte Que el amor Que el amor sea ahí Que el amor sea ahí Que el amor sea ahí Y otra lluvia Que el amor sea ahí Que el amor sea ahí Y después siete años De exilio Por haberte tanto Tanto No, no, no.